J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Aquí están los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 Te lo vamos a filmar Casi 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 Te lo vamos a filmar Casi 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 Te lo vamos a filmar Te lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la J de B vamos pa' ayudarlo Ponte a tirar duro y a repartir palo Pa' que todo lo está En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta, ponte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar